Tú eres el rey todopoderoso Que nunca cambia, que nunca cambia Grande es tu amor y tu misericordia Sobre mi vida, sobre mi vida ¿Qué sería de mí? Si no te tuviese a ti Que me diste tu amor en la cruz Eres Dios, todopoderoso Reinas con majestad Eres Dios, grande y asombroso Príncipe de bondad Eres Dios Tu fidelidad llueve día a día Sobre mi vida, sobre mi vida Por eso cantaré de tu soberanía Todos mis días, todos mis días ¿Qué sería de mí? Si no te tuviese a ti Que me diste tu amor en la cruz Eres Dios, todopoderoso Reinas con majestad Eres Dios, grande y asombroso Príncipe de bondad Eres Dios Que me diste tu amor en la cruz Que me diste tu amor en la cruz Eres Dios, todopoderoso Reinas con majestad Reinas con majestad Eres Dios, toda la cruz Eres Dios, grande y asombroso Príncipe de bondad Eres Dios, todopoderoso Reinas con majestad Eres Dios, grande y asombroso, príncipe de bontad, eres Dios. Gracias por ver el video.